La expresión de participación del pueblo, solidaridad y humanismo es el programa de donaciones de sangre. Los CDR, centros de trabajo y otros organismos lo materializan. No obstante, el impacto del bloqueo lo afecta. No hay un acto más altruista y más humano que demuestre la solidaridad que una donación de sangre. Todos los productos que se utilizan en el programa de sangre, la gran mayoría son importados. Como los reactivos para hacerle los análisis a cada bolsa de sangre, así como la bolsa propiamente dicha donde se deposita esa sangre. Es decir, son muchos, muchos insumos que se necesitan y que no se producen en el país, son importados. Y por eso ha habido en algunos meses alguna irregularidad con la llegada de estos productos. Voluntad de avanzar y responder a las necesidades es un principio. Nunca nos hemos detenido, siempre el banco ha estado siempre ahí funcionando y dispuesto y con la premisa de que nadie se deja morir por falta de sangre. Incrementar las acciones lo exigen los momentos. El banco funciona con un grupo de donantes controlados por el banco, que son aquellos donantes de grupos específicos, grupos especiales, que son los que se llaman en caso de emergencia, cuando hay un paciente que lo necesita, cuando hay alguna situación X. Y lo demás, bueno, funciona con los donantes voluntarios, con las llamadas periferias, que es uno de los programas que tiene el banco de sangre, que es cuando se sale a las periferias, el banco pone su equipo, su transporte con su equipo y se hacen las donaciones en la periferia. Lo mismo en un centro de trabajo, que es un consultorio, que es por los CDR, que las unidades militares. Reafirmar en la salud que somos protagonistas y beneficiarios es un hecho. En los últimos meses que ha habido una disminución en cuanto a eso, precisamente a las donaciones voluntarias, el llamado es precisamente a sensibilizarnos con este programa y pensar que hoy lo puedo necesitar yo, hoy lo puede necesitar sangre cualquiera en un momento determinado. A los donantes se les hace un chequeo cuando llega al banco, el donante es una persona que debe de estar sana, pero no obstante eso, hay médicos que le hacen un chequeo, esa sangre también se analiza y se determina si está apto o no para donar y si el donante está apto o no para donar. Donar sangre es oportunidad de materializar la vocación de servicio. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.